Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo muy, muy original, casi todo con nuevas cartas de las tierras salvajes del rey y quizás la más representativa de todas sea Erieth de la Manzana Encantada, que tiene relación con auras. No vamos a poner auras sobre las criaturas del rival para que no puedan atacarnos a nosotros, a nuestros placewalkers, sino se las vamos a poner a nuestras criaturas. Lo importante es que las auras las controlamos nosotros y al final del turno haremos un Drenar Vida igual al número de auras que controlemos. O sea, mazo de auras, Orthop, blanco-negro, un mazo súper curioso con un montón de cartas de la nueva colección. Si le ponemos auras a nuestras criaturas, Erieth hará Drenar Vida con ellas, pero el Arconte convertirá esas criaturas en 4-4-buela. No es nada desdeñable y de ahí un combo directo, automático, instantáneo con Arconte de las Rosas Salvajes en este mazo que es mago de maldiciones rencoroso. De primer turno lo juegas, se convierte en un 1-1 por el aura que lleva puesta y luego un 4-4-buela gracias al Arconte de las Rosas Salvajes. Y dices, va, pero es que entonces, ¿qué haces con esta aura de maldito, esta aura que lo convierte en un 1-1 a él o a cualquier otra criatura? Muy sencillo. Pones otra aura de papel, la que sea ficha de papel, sobre la criatura y pierde la primera ficha de papel. Siempre las criaturas tienen como máximo una ficha de papel, así que se queda la más nueva, quitas el aura de maldito y pones una nueva. ¿Cómo pones auras nuevas sobre el mago de las maldiciones o sobre cualquier otra criatura? Muy sencillo. Tenemos diversas maneras, pero la mejor de todas es Vendedora de Libros de Hechizos. Otra carta más de la nueva colección de las Tierras Salvajes del Rey que tiene relación con esto. Y esta seguramente sea la mejor carta del mazo. No solamente por lo que hace en este mazo en particular, que está relacionado con auras, sino porque en general es la mejor criatura y que está viendo algo de juego en estándar. De hecho, por sí misma, dado que es humano en el mazo de humanos, se está jugando. Es realmente buena esa ficha de papel de mago que pone cada turno, pagando un mana extra en la fase de combate, al comienzo de la fase de combate, a alguna de tus criaturas, al final hace que tengas un montón de auras, un montón de permanentes. Bien, y ya que tenemos un montón de permanentes en mesa, una carta que va perfecta con eso sería el Conecornio Majestuoso, lógicamente, cuya fuerza y resistencia son iguales al número de permanentes que no sean tieta que controlas. Vas a tener muchos permanentes, criaturas, auras, etcétera, etcétera. Y luego el conejo va a ser un 7-7, un 8-8 o una cosa gigante, como espero que luego veamos en las partidas. Más cartas nuevas que tienen relación con este mazo. Tenemos la Vanilla de la Bruja, un Removal decente, por 2 destruye una criatura de coste 2 del oponente. Está bien, luego crea una ficha de comida. Esa ficha de comida, bueno, es un permanente que controlas. Y luego, por último, una ficha de papel de malvado en concreto, que viene muy, pero que muy bien. Es otra cartita súper interesante. La ponen aquí con los Removals y con las cartas variadas. Y luego tenemos también de la nueva colección, Bendición del Señor Escuridizo. Ficha de papel de malvado también. Y luego, además, pues es una especie de arena pirexiana que te va a dar alguna carta, una carta por turno extra, a cambio de una vida que no es nada tan grave, nada tan terrible, ¿vale? Como podéis ver, todo este montón de cartas de la nueva colección, así debería ser siempre, que puedas montar un mazo entero con la nueva colección prácticamente. Y luego un poquito de añadido con cartas antiguas. ¿Cuáles serían esas cartas antiguas? Pues tenemos Skrell para proteger nuestras criaturas, que son súper importantes. Ya sea el conejo, la vendedora de libros, ya sea Heriet, la que sea. Hay que protegerlas, así que Skrell va perfecto. Y luego tenemos Sealdred, que es una criatura que sencillamente encaja en este mazo. Perdonadme, llevo malo un par de semanas, estoy un poco pastilla de la garganta, me imagino que lo habéis notado en algún vídeo. Bueno, pues Sealdred, como digo, simplemente es buena carta. O sea, no tiene una sinergia específica directa con el mazo, salvo si acaso con la arena pirexiana, porque con cada carta que robas pierdes una vida, pero ganas dos vidas con Sealdred. Pero bueno, es una carta que simplemente hay que llevarla. De Removal, osificación. Y de Removal extra, rito de olvido. Va genial en este mazo porque vas a tener un montón de permanentes que te sobran. Por ejemplo, la ficha de comida, fichas de papel que te van a sobrar y que luego las vas a sustituir por otras, entonces las sacrificas antes de sustituirlas, etcétera, etcétera, que hace mucho de Antiquiaturas y de Removal. Y luego el pack de tierras típico de este tipo de mazos, con su tierra blanca legendaria de Kamigawa, su tierra negra legendaria de Kamigawa, llanuras, pantanos y luego las tierras dobles que tenemos a nuestra disposición en el formato, más la fortaleza. Sin sosigo, que es de mis favoritas de las tierras nuevas que han salido, que también, por cierto, es de la nueva colección. Muy buenas estas tierras, ¿no? Bueno, mazo muy completo, muy interesante, muy divertido, me está yendo bastante bien con él, sobre todo ganando a mazos agresivos, ya sean Monorreds, Humanos, Azorius, Soldiers, mazos así rápidos y agresivos, me está yendo muy bien con él. Tiene muchas formas de ganar vidas el mazo, y eso se nota, ¿vale? Entre Sheoldred y Erieth tienes muchas formas de ganar vidas que hace que a estos mazos los frenes bastante, y luego además, bueno, bastante Removal, es más de lo que parece. Estos remuevan el doble, por cierto, lo puedes jugar dos veces desde el cementerio, desde la mano. Esto igual, remueva el barato y eficiente, más remueva el barato y eficiente para criaturas pequeñas. O sea, el mazo tiene muchos anticriaturas para mazos de criaturas pequeñas. Y luego, contra Midrange, también va bastante bien por ese mismo motivo, ¿no? Si le das tiempo a este mazo, te la lía. Y lo malo son los mazos de control. Sinceramente, contra control el mazo va un pelín peor, porque deposita demasiada confianza en unas poquitas criaturas que si te las eliminan, no tienes nada más que hacer. Así que, bueno, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Mazo recomendado, muy divertido y bueno, y totalmente fuera del metáfuego. Ya sabéis que me gusta mucho traer los mazos que nadie más juega, o que están totalmente fuera del metáfuego, o lo que sea, siempre indago en las profundidades en busca de ese tipo de mazos, aparte de que ya hemos traído aquí al canal todos los mazos del metáfuego, los mazos más importantes, prácticamente todos ellos. Bueno, del metáfuego, todos. Y del no metáfuego, estamos en ello, ¿vale? Porque, por ejemplo, tengo pendiente todavía de si os traigo el mazo de hadas y algún otro mazo similar de ese estilo. Así que, vamos a por las partidas. Bueno, vamos con la primera partida. Salimos nosotros y tenemos turno 1, turno 2, encantamiento, luego de turno 4 ya se oldred. Vale, es una mano que creo que es bastante buena y que nos la tenemos que quedar. Sí o sí, así que comenzamos con un shoulder que va a proteger nuestras criaturas después, lo cual es bastante importante. No sé si meter primero la vendedora o primero el Conecornio. Creo que es mejor el Conecornio para pegar más. Claro que también si el rival tiene una anticriaturas lo va a gastar sobre el Conecornio. El rival también sale con Skrel, ¿de acuerdo? Vamos a mantenernos con calma. Comenzamos con el Conecornio. Siguiente turno, la pregunta es... ¿Vendedora y aura? ¿O directamente Erieth? Yo creo que es en general mejor vendedora y aura. Pagar un mana que nos sobra para el aura, ¿no? Y ya veremos más adelante qué es lo que hacemos. Porque cada turno esto te va a dar un aura, ¿vale? Cada turno lo puedes poner sobre alguna de las criaturas y proteger con Skrel. Un poco lo que se había comentado antes, ¿no? Así que, bueno, el rival está jugando obviamente una mono blanca de humanos. Dudo que sea un mazo de soldados y que lleve azul. Pero, a ver, no es imposible tampoco, la verdad. Vamos con la vendedora de hechizos, de libros de hechizos. Y podría matarnos al conejito. El conejito pasa a ser 5-5. Tendría que hacer triple block. Mira, si el rival hace triple block al Conecornio, dejándose morir todas las criaturas que tiene en mesa, me vale. ¿De acuerdo? O sea, no le vamos a decir que no. Bueno, atacamos de 5. Me parecería bastante favorable para nosotros un triple block por su parte, ¿no? Sale perdiendo él mucho más de lo que nosotros perdemos. La vendedora de libros de hechizos creo que está bastante bien. Una segunda vendedora para poner dos auras al siguiente turno que podrían ir a la otra vendedora y al Skrel. Pero seguramente juguemos Erieth o si acaso se Oldred, ¿no? El rival se come aquí un ataque de 5 bastante potente y ya estoy más tranquilo. Pero seguramente el siguiente turno sea mejor Erieth hacer ya el Drenar Vida de 2 con dos auras que probablemente tengamos. Aunque el rival tirara un removal ahora de algún tipo, supongo, ¿no? Tendrá que defenderse, ¿no? Va con Adeline. 4-4. Bueno, atacará como mínimo con los dos oficiales de avistamiento. A los cuales no vamos a bloquear. Podríamos bloquear con Skrel, ¿eh? Bueno, es claro, él no va a andar tirando removal al Saloloco. No va a andar tirando removal al Saloloco. Simplemente porque tenemos el Skrel para proteger, ¿no? Vale, nuestro turno. Tierra. Ya sabíamos que venía la vendedora. ¿Qué hacemos? Erieth y otra aura. Sí, ¿no? Es lo mejor. Es lo mejor para tener más permanentes y que esto sea todavía más grande. Aunque el Conecornio este quizás debería quedarse bloqueando, ¿verdad? Si se lo ponemos a la vendedora, bueno, pues pasa a ser un 3-3, vigilancia, pero claro, no nos aporta mucho esa vigilancia. Porque al final él tiene un 4-4, ¿no? Entonces no vamos a atacar con la vendedora. Voy a quedarme enderezado. Podemos proteger al Conecornio si tiene un Anticriaturas, ¿vale? Con el Skrel. Y la cuestión al final, con el Skrel podemos darle in bloqueable al Conejo y pegarle de 13. Quitarle las últimas 13 vidas que le quedan. Bueno, 13 menos 2 por turno que le está quitando Erieth. Y ahora ya veremos si hacemos Shealdred o hacemos la segunda vendedora, porque tenemos dos criaturas sin auras más una tercera. Ahí viene el Catarro Brutal, que va por el Conejito, supongo. El Conejito se está poniendo muy serio. Ah, no, va por Skrel. ¿Vale? Skrel ha hecho su trabajo. Es lógico, ¿vale? Que vaya por Skrel porque si intenta ir a por el Conecornio, lo protege con Skrel y no consigue nada, ¿no? Bien, aquí amenaza a nuestro Conejito. Podemos comernos 6 de daño. Como os digo, le quedan 13 de vida, Vendedora, Conejo, Inbloquea. Ah, no, Inbloquea ya no tenemos con el Skrel, pero podría ocurrir que robásemos el... Lo diré, el Arconte y le diésemos volar al Conejo también y ganásemos simplemente con eso, ¿no? Entonces, dada la situación actual, que se ha complicado un poquitín, en lugar de Shealdred creo que va a ser mejor simplemente jugar otra Vendedora de Libros de Hechizos y poner dos Auras a este turno, en esta partida, en este turno, mejor dicho. Vale, Aura que va a ir... Sí, pagamos todo. No me preguntes, está claro que vamos a pagar. Hemos drenado vida de 4 con el Yed en este turno. O sea, eso es una burrada. Me gusta que esta partida haya salido así de esta manera porque el mazo gana de diversas formas, ¿no? Lógicamente, pero ganar con el Yed a base de ganar vida de 1, 2, 3, 4 por turno es bastante molón. Es posible que el rival tenga otro Kataro Brutal o alguna otra cosa similar en este turno y se cargue al Conejito, pero debería cargarse a el Yed antes que al Conejito, ¿verdad? Si se carga a el Yed, bueno, pues ya tenemos el Shealdred también para intentar conseguir la victoria. Vale, adversario intrépido. Al menos sabemos que este turno no tiene ningún ataque bueno, sinceramente, porque sube a 8 de ataque a Deline, pero esto pegaría 9. Así que no le compensa atacar. Podríamos bloquear todas sus criaturas sin perder nada, siempre y cuando no muera ninguna de las mías, porque entonces pasaríamos a tener 8 permanentes o menos y esto se moriría. El ataque no tiene ningún sentido. Se ha equivocado. Ah, no, le va a dar imbloqueable. Vale, le va a dar imbloqueable con Skrell pagando 2 vidas, que dándole 9 vidas, pagar 2 vidas con Skrell más lo que pueda pasar a continuación parece bastante peligroso. Y además podemos bloquear con el Yed, porque ha elegido color blanco. Si yo quisiera, podría bloquear, ¿vale? No vamos a bloquear, podemos comernos 8 daño y bajar a 8. Y ahora en este turno volvemos a ganar otra vez 5 vidas, ¿no? Gracias a Shealdred. Vale, esto destruye criaturas de coste 2 o menos. Podríamos destruir el adversario intrépido, ¿verdad? Shealdred. Nada, vamos a destruir, supongo, el adversario intrépido para que no pueda ganar el vidas. Está ahí, tenía ahí mis dudas, realmente, sobre cómo hacerlo. Déjame ver esta. Nos cargamos el adversario intrépido, que es lo único que podemos cargarnos. Menos mal que giró el Skrell y ahora hemos podido hacer esto, porque si no, no podríamos. Y aquí ahora la cuestión es si pagamos o no pagamos. ¿Tenemos algún aura? No, todas son iguales de las de adivinar. Así que pagar no tiene sentido. No pagamos porque no tiene sentido y si atacamos con todo tiene bloqueos fáciles. O sea, no merecería la pena atacar. Bueno, espérate, o sí. Bloquearía aquí, con lo cual se le moriría del INE. No, no se le moriría, claro, no se le moriría. No, no merece la pena atacar, nos quedamos bloqueando. Drenar vida de 4, se queda 3 de vida y, amigo, resuelve ahora la partida porque estás perdido, si no. Subimos a 12, puede volver a darle inbloqueable a Adeline, pero no nos quitaría 12 vidas y a los demás los podríamos bloquear. Y de hecho, como os digo, a Adeline podríamos llegar a bloquearla con Erieth porque es negra. No, ya no. No, el conejo no, yo creo que nos tendría que haber quitado a Erieth, ¿no? Nos quita el conejo con el segundo cátaro brutal. E igualmente, seguramente el siguiente turno, si Erieth está viva, tenemos la victoria en el bolsillo. Vale, vuelve a pegar con Adeline, solo Adeline, vale, pues sin problema. Ahora, bloqueamos al token 1-1, pillamos 7, bajamos a 5 de vida. Si atacaba con todo, ¿era letal? No, ¿verdad? Porque teníamos bloqueos fáciles. Nos quedaríamos a 2 o 3 de vida, pero no perderíamos. Y esta es justo la que queríamos ver, el Arconte de las Rosas Salvajes. Es la carta con la que ganas, la buen condición. Y encima vamos a pagar para poner un aura sobre el Arconte y ganamos hablando. Ahí está, pues la primera partida ha salido muy, muy bonita. No se ha hecho luchar, pero ha sido muy, muy bonita. Bueno, vamos con la segunda partida, en la cual tenemos 3 llanuras, 2 cartas negras, es un mulligan, así que no nos la podemos quedar, tenemos que hacer mulligan obligatoriamente esta mano. No os quedéis una mano así. Esta segunda mano sí tiene lo que necesitamos, los 2 colores. Luego cartas blancas, negras, vale. Nos vamos a... 3 cartas de coste 2, o sea que nos vamos a quitar alguna de las cartas de coste 2. ¿Cuál de ellas? Yo diría que la bendición del señor escuridizo porque es más circunstancial, no te asegura robar y puede fallar además, si te matan a la criatura en respuesta, la de poner un aura. Entonces, bueno, nos quitamos esa carta, ¿no? Vale, pues parece que volvemos a jugar contra un mazo de humanoides. Seguramente salir siendo personas desagradables con la vanidad de la bruja de primera y matar ya esa fricia de alistamiento va a reducir las probabilidades de que perdamos la partida. Porque empezamos recibiendo menos daño ya desde el principio, ¿no? Y creo que es la mejor de las opciones. Seguramente juega una Thalia o algo por el estilo, pero bueno, Thalia no nos afecta mucho si ya tenemos nuestra... ¡Eh! No tenía nada de segundo turno. Por cierto, que no lo he mencionado. El mazo de antes era Mono White Humans y en este caso estamos ante Azorius Soldiers, probablemente, ¿vale? Probablemente sea un mazo de soldados. Vale, vamos con este Conecornio que viene muy enfadado, ¿vale? Es ya un 3-3 de primeras y el siguiente turno, pues, Seoldred. Es muy posible que nos caiga alguna anticritura al Conejo o al Seoldred. Ah, mira, tenía que haber imaginado. Este mazo me parece súper bueno ahora mismo el mazo de soldados azul-blanco de lo mejor del formato porque están orientándose más y más y cada vez más a jugar a velocidad instantánea sus cartas, ¿vale? Llevan contrahechizos, llevan un montón de cartas molestas, vamos resumiendo. Llevan un montón de cartas molestas y preocupantes. Vamos a atacar en primer lugar con el Conecornio. Es posible que nos tire contrahechizo. Al Seoldred y fijaos que solo tenemos tierras, hemos robado demasiadas tierras. Podríamos en un futuro próximo empezar a atacar con la Fortaleza sin sosiego. Ahí está. Ah, vale, nos mata el Conejo, pero se queda el Seoldred. Seguramente tengo otro anticrioturas más, así que no nos hagamos muchas ilusiones. Esto cuesta 4 activarlo, es muy caro de activar, pero mira, como solamente hemos robado tierras esta partida, pues no nos viene mal del todo. Vale, me gusta mucho, como os decía, el mazo de soldados, instantáneo, instantáneo. Seguramente lleve algún contrahechizo. Otro instantáneo que está jugando en su fase principal y aún no sé el motivo de por qué lo juega en su fase principal. Ah, sí, para convocar el que le da ventaja de cartas, ¿no? Ahí está. El Caballero Errante de Eos. ¿Y cuánto mana le sobra? Le sobran dos manás todavía. Busca otros refuerzos decididos. Madre mía. Y además también Veterano Lunarca que le van a dar unas poquillas vidas, ¿no? Bien. No podemos atacar con la fortaleza sin sosiego, precisamente porque tiene un 4-4 para bloquear. Tenemos 22 vidas. Yo creo que podemos permitirnos atacar, ¿verdad? Él tiene solo 13 vidas. Y Seolded es una amenaza a sus vidas. Bueno, es que va a hecho un bloquear con los refuerzos decididos. Es mejor quedarnos bloqueando a nosotros. Es que tiene dos... Es mejor quedarnos bloqueando. Tiene dos tierras enderezadas bajo los refuerzos decididos. Va a hecho un bloquear. Y, por cierto, va a ganar muchas vidas con el Veterano Lunarca también. No sé si haber atacado habría sido buena idea. Tengo mis dudas. Porque ahora se va a esperar a su turno para ganar más vidas, probablemente. Con los refuerzos decididos y el Veterano Lunarca. Ahora lo vamos a ver. Nosotros consideramos el permanente, ¿vale? No tengo ninguna... ¿Veis lo que decía? Casi todo lo juega a velocidad instantánea este mazo. Me gusta bastante el mazo de soldados. Se ha convertido en una Azorius de tempo. Fijaos, se sube además el Caballero Durante de Dios a la mano. Puede volver a jugarlo y puede volver a llenarse la mano completamente de cartas. Y ganar muchas vidas gracias al Veterano Lunarca, que es lo que más me preocupa realmente, ¿no? Ahí vienen las vidas que va a ganar con él. Este mazo, esta versión con Veterano Lunarca no os la he traído al canal. Sí que os he traído a Azorius de soldados instantáneos de este estilo, como la que tenemos delante. Pero con Veterano Lunarca no. Y es bastante bueno, porque hay muchos mazos agresivos, rojos. Y no es mala, por uno es un 1-1. Ya está, ¿no? Que puedes jugar luego desde el cementero como un 1-1 vuela, ¿no? O sea, no está nada mal. No es que sea desastrosa contra Control, ¿no? Vale, segundo Caballero Durante de Dios, le sobran dos manás, tiene un millón de criaturas en mesa. Nos podríamos reír si robásemos un Arconte ahora. Vale, ha fallado, ¿eh? El Caballero ha fallado y solamente le ha dado un oficial de alistamiento, que por cierto, con todo el maná que tiene va a empezar a funcionar en breve. La buena noticia es que si ataca va a atacar únicamente con la Voladora, y no nos preocupa demasiado. Vale, como os decía, no podemos atacar con la Tierra, jugamos el Conejito del Amor, que es 5-5, no está mal. Y lo único que podemos hacer es quedarnos enderezados, es bloquear. No es imposible que ganemos esta partida, ¿vale? Nos podemos ir rindiendo si queréis y jugar otra partida rápidamente, porque ya con el Metral en un Arca, y la ventaja de cartas que ha obtenido, y la presencia en mesa salvaje que tiene, no vamos a poder hacer nada. Y por cierto, los Mirrex van a empezar a funcionar también en breve. Vale, busca carta con oficial de alistamiento, la única buena noticia es que no nos ha matado al Seoldred, o sea, no ha encontrado una segunda Protetora Vulpina o algo por el estilo. ¿Qué nos podría salvar en esta partida? Bueno, esto no es malo. ¿Sabéis lo que pasa? Que si hago la bañada de la Bruja, en respuesta se va a subir la Protetora Vulpina, con el Centrinal del Céfiro, para poder volver a jugarlo después. Y no vamos a ganar mucho. Pero es que no tenemos otra jugada. No tenemos otra jugada, la vamos a hacer. Ah, no, y además no podemos hacer objetivo a la Protetora Vulpina. Le damos a Free el Veterano de un Arca. Es verdad, si solamente coste dos o menos. Ojalá pudiésemos matar esta cosa, pero no podíamos. Hago la única jugada que podíamos hacer, porque es la mejor opción que tenemos. Y ya está. Y tenemos un 6-6, el cual no voy a utilizar para atacar, yo creo, porque nos puede hacer un doble bloque ahí, le da igual, o bloquear y subirse a la mano con el Centrinal del Céfiro y no perder nada. No merece la pena. Esto es cuestión de tiempo, ¿vale? Cuestión de tiempo que nos acabe sobrepasando, porque aquí vuelve a subirse el Caballero Antedeos y vuelve a tener otra vez otras dos cartas gratis, etcétera, etcétera. Si hubiese atacado él, habría hecho un bloqueado con el bicho este, ya está, y se lo sube a la mano y no habríamos ganado nada, vamos, básicamente. ¿Cómo podríamos ganar esta partida? ¿Un Arconte? Que diese volar a nuestra criatura, porque solo tenemos una ahora mismo con un aura, o la que pone auras pagando uno al comenzar la fase de combate. También podría ayudar un poquito en ese camino, ¿no? Pero es que tiene millones de... Madre mía, qué locura. Es increíble la cantidad de criaturas que tiene y que puede seguir generando. Nos vamos a rendir a ver hasta dónde llega el rival y nosotros necesitaríamos topdekear dos o tres turnos seguidos, algo bueno, ¿eh? Porque con lo que tenemos ahora mismo pues es casi imposible. Vale, ha encontrado otro Caballero Antedeos y otro Veterano Unarca para volver a ganar vidas, ¿no? Así que no se le acaba el flujo. Y por cierto, nos va pegando ya de cuatro en cuatro cada turno. Más o menos, vamos aguantando porque tenemos el Seoldred y las fichas de comida. Pero en algún momento va a atacar con todo. Bueno, de una virtud de la lealtad. A ver, además de que si nos robamos un Arconte, él sigue pudiendo bloquear con las voladoras si lo desea porque van a enderezarse, ¿vale? Con contador más uno, más uno. Madre mía, qué paliza. Esta partida nos ha sobrepasado. Enhorabuena al rival porque es que de verdad ha sido apoteósico como nos ha sobrepasado en todas las áreas de la partida. Ahora endereza todo con un contador más uno, más uno. Encuentra un Harbin que da bola a todo y otro Centrion. Vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos porque no ganamos en un turno, desde luego, y él sí nos gana el turno siguiente con Harbin. Una partida para el rival. Bueno, vamos con la tercera partida en la cual tenemos dos llanuras, cuatro cartas blancas. Me la voy a quedar, no voy a hacer mulligan otra vez, en este caso me la voy a quedar. No me voy a plantear siquiera de hacer un mulligan. La mano no es mala, aunque sea mono blanca y las dos cartas negras. Nos hemos robado otra carta negra, por supuesto, cuando no tienes mana negro te robas la segunda. Y el rival juega un mazo azul blanco posiblemente de control hasta con tierras de ganar vidas, lo cual me está dando asco solo de verlo. Vale, por cierto, ya tenemos mana negro, eso me deja un poquito más tranquilo. No voy a andar, yo creo, iba a decir, protegiendo al Conecornio, pero sí, mira, lo vamos a proteger. Con el Skrull, quiero decir, me voy a quedar enderezado para proteger el Conecornio porque al final un daño no es nada y en cambio el Conecornio puede pegar de 6 más adelante. Así que nos quedamos enderezados protegiéndolo. ¿Cuál es el problema de esta partida? Pues que el rival no va a jugar nada, tampoco de mullición. Todas las cartas las lleva con estilo especial bonito. Vale, Celestus. Al final él va a tirar removal masivos, entonces vamos a intentar no llenar demasiado la mesa en casi ninguna situación. Y por cierto, ya este turno el rival puede llegar a tirar removal masivo, ¿vale? Tiene 3, 4 de maná. Entonces, ¿qué os parece si yo lo que hago es simplemente meter permanentes en mesa sin más y atacar con el Conecornio? Y hacer que el Conecornio sea la amenaza, ¿no? y que esté forzado a tirar el removal masivo para matar a Screl más el Conecornio. Si yo me sobreextiendo, si meto ahora más criaturas en mesa, él lo tiene fácil, me tira el removal. La mala suerte es que nos hemos robado la osificación, nos hemos robado dos anticriaturas, quiero decir, contra un mazo que no lleva criaturas. Ahí, creamos ficha de comida. Podríamos tirar la osificación simplemente por tener otro permanente más. Pero no lo vamos a hacer, seguimos pegando de 4 ahora, ¿vale? La bajamos a 15 y la osificación, ¿sabéis lo que va a pasar también? Que va a acabar, no tiene doble blanco, iba a decir, jugando una emperatriz cerrante, pero no, no tiene doble mana blanco, supongo que ahora va a encontrar el mana blanco que le falta para poder, bueno, tiene el Celestus, claro que el Celestus da mana de cualquier golo, sí tiene doble mana blanco, sí lo tiene, y ahora ya lo tiene de verdad, aparte del Celestus, que le va a dar unas cuantas vidas a esta partida. Ahí está el Despoblar, que yo estaba intentando simplemente evitar, ¿no? Evitar que me destrozase, básicamente. Lo ha hecho igualmente y además ahora perdemos el aura que pone la vanidad. Bien, volvemos al mismo proceso, sinceramente, porque vamos a hacer Santuario destruido, Skrell, y no sé si jugar la Vendedora de Libros o la Erieth. Vamos a jugar la Vendedora de Libros y el turno siguiente hacemos Erieth. Para tener ya una aura en mesa, aura que ponemos directamente sobre ella misma. Mal emparajamiento este, ya os he dicho antes que contra Control el mazo no es ninguna maravilla, contra Agro y contra Midrange va relativamente bien, aunque no hemos podido ganar la partida anterior. Y vamos a ver si el rival roba muy mal, porque tiene la partida muy a su favor realmente ahora mismo. Se acaba de descartar una partición del alma, lo cual ya me indica que va súper sobrado, se está quitando una Anticriaturas, básicamente. Y tira el segundo despoblar. Y ya me empieza a doler un poquito, ¿no? Doble removal por su parte. Bueno, vamos con Conecron y ya a por todas. O sea, tenemos que jugar lo que tenemos y tocar madera para que se obre el milagro del siglo, ¿no? Me encantaría robar una Vendedora de Libros de Hechizos. Sería el mejor robo posible ahora mismo para intentar llegar a ganar esta partida. ¡Oh! Que nos vamos a comer el Contrachizo. A Erieth parece, ¿no? No lo he tenido en cuenta porque tampoco está en mi mano, ¿no? Yo tengo que jugar las cartas. Lo único que podría haber hecho es cambiar el orden. No sé si es mejor incluso el Conecornio en mesa, ¿eh? Que Erieth. Porque esto puede crecer en cambio Erieth, bueno, pues es un 2-4 que con suerte puede que haga algún drenar vida, ¿no? Si es que llegamos a hacerlo. ¿Vale? Este robo es bastante interesante. Bendición del Señor Escurridizo. Le pone un papel de malvado. Y no pinta bien, sinceramente. No voy a jugar la osificación este turno todavía porque él va a hecho un bloquear con el token. Entonces atacamos y ya el siguiente turno si solo tiene un bloqueador pues quizás vamos a rendirnoslo. Estamos perdidos. Bueno, vamos a por la cuarta y última partida en la que tenemos dos tierras que nos permiten jugar la mayoría de las cartas de la mano. Así que vamos a ver si robamos tercera y cuarta tierra para poder jugar luego Erieth y Arconte. No sé si con los dos conejitos va a ser suficiente para ganar pero bueno, dos conejitos más una osificación pueden ser suficientes. Saldremos de tierra girada y a ver si podemos tirar hacia adelante. Entonces en esta cuarta y última partida a ver si conseguimos remontar y dejar al menos el mazo en un 2-2 porque como os comentaba a mí el mazo me ha parecido relativamente bueno y creo que merece una oportunidad. Hemos robado esa tercera tierra que nos viene de lujo. Podemos guardarla. Vamos a guardarla de mano a ver si podemos matar alguna criatura del rival porque de momento veo dos llanuras y una colmena de Skrull. Uy, que extraño. Eso sí que no me lo esperaba. Bien, vamos a jugar tierra y ahora la cuestión es si metemos en mesa ya a Erieth o si empezamos a meter auras. Creo que es mucho mejor empezar a meter auras ya en mesa así que lo vamos a hacer. Y le voy a meter el aura no sé si al Conecornio porque muy probablemente el rival vaya a matarlo pero se lo vamos a poner al Conecornio. ¿Por qué? Porque si le mata al conejito tampoco es el fin del mundo y además así adivinamos uno. Me voy a quedar esa tierra. Nos viene bien ahora mismo tener cuatro tierras o cinco para poder jugar criatura y además tener maná para poder pagar la habilidad de la vendedora de libros de hechizos. Vale, mazo de tokens. Seguramente, veis como os decía, nos juega una alteración planar. El peronente encantado no puede atacar ni bloquear y no puede activar sus habilidades. Es la... Habilidades activadas. Es la pacificación mejorada. Tampoco es el fin del mundo, la verdad. Y podemos continuar. ¿Qué hacemos? ¿Metemos ya al Arconte o no? Yo creo que vamos a meter a Erieth en mesa aunque la podemos meter después, ¿vale? Voy a meter ya a Erieth en mesa. Le queda una llanura enderezada. Igual no va a cambiar nada. Debería haberlo hecho después, pero bueno. Y como digo, Erieth más aura sobre la vendedora. Ahora en este caso sí. Quizás podríamos haberse propuesto a Erieth el aura. Más tierras. Yo creo que ya no. Además probablemente robemos una quinta tierra igualmente aunque no queramos. Vale, drenar vida de dos de Erieth se queda con diez de vida y está perdiendo una vida oportuna con la colmena de Skelp. Es una mono blanca de tokens. Supongo que llevará removals masivos. Será medio de control, medio tokens, ¿no? Segunda colmena de Skelp te quedan nueve de vida. No sé cómo lo vas a hacer. Y osificación. Ah, Erieth. Vale, no pasa nada porque no puede bloquear así que hemos ganado la partida prácticamente. después de esto ni siquiera atacado con el token. Bueno, no podía porque tenemos un 3-3 para bloquear. Pues yo diría que la partida está medio ganada. Lo que no veo nada claro es si meter más criaturas en mesa o no meter más criaturas en mesa. Porque si nos tira un removal masivo me va a fastidiar bastante. Igualmente, yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a jugar... Da igual, no tengo por qué jugar. No, sí, jugamos el conejito. Le ponemos aura. Espero que no nos tire el removal masivo y nos mate todo aunque probablemente ocurra eso y todavía esta partida pues no esté ganada. Atacamos de 3. Adivinamos en busca de criaturas. Rito de olvido. No lo necesitamos. Necesitamos criaturas, ¿vale? Y le van a matar sus propias colmenas de Skrull. Vamos a ver. Como digo, aquí o viene su removal masivo o viene algo muy bueno para intentar remontar esto por 4 o 5 de mana. Vamos a ver qué es lo que tiene. También pensad que va a tener seguramente una... Se pierde. O sea, se rinde. Va a derrota para el rival. Bueno, esta partida quizás no hay que contarla demasiado porque yo creo que el rival tampoco ha puesto demasiado en su parte. En cualquier caso, este mazo creo que es un mazo bastante bueno, mejor de lo que hemos visto en estas partidas aunque no hemos podido demostrar demasiado. He tenido jugadas partidas muy muy buenas especialmente como digo contra agro y contra midrange. Contra control es un mazo más complicado de conseguir esas victorias pero creo que es para el metajuego de estándar actual es un mazo muy muy adecuado. Así que nada más. Espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.